Estoy segura que la exesposa de mi esposo me hizo brujería. Buenas noches, chulada. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un viernes más de Chismacitos. Yo soy Frida Arellano y el día de hoy, como todos los viernes, tenemos cinco chismecitos que van de menos a mayor intensidad. Son chismecitos que tú me has hecho el enorme favor de enviar al correo que te está apareciendo en este momento. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes darle un pequeño like por ahí, puedes suscribirte, es completamente gratis y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Además de que también me puedes seguir a través de todas mis redes sociales, donde me encuentras en todos lados como Frida Arellano, porque así me llamo. Vamos con el primer chismecito de la noche. La familia de mi novio me ha traicionado. Mi novio y yo llevamos poco más de dos años juntos y siempre me daba mi lugar en cada situación ante cualquier persona. O al menos eso es lo que yo creía. Hace aproximadamente un año, su hermana tuvo una revelación de género para su bebé y una amiga de ella organizó absolutamente todo el festejo. Realmente yo no conocía a las amigas de mi cuñada, pero por alguna razón esta amiga suya no me cayó para nada bien. Durante la reunión, mi cuñada me comentó que su prima le había preguntado si yo no me ponía celosa porque su amiga viniera a la casa, a lo que yo le dije que yo ni la conocía, así que no tenía por qué molestarme. Una semana después de la nada, mi novio sacó el tema de esa amiga y comenzó a decir que ella era casi, casi como que de la familia y que todos en la casa la adoraban. Por alguna razón que no comprendí en ese momento, sus comentarios me dispararon una pequeña alarma y me incomodaron muchísimo. Así que decidí investigar un poco. Yo tengo acceso total a las cuentas de mi novio, pero nunca había sentido la necesidad de revisar absolutamente nada hasta ese momento. Y para mi mala suerte, descubrí que él había estado enamoradísimo de ella por más de 5 años. Aunque al parecer nunca había ocurrido nada entre ellos. Toda la familia de mi novio la conocía y durante todo ese tiempo la aceptaron como su pareja. Desde que descubrí la situación, no pude dejar de pensar en que era una verdadera falta de respeto que la siguieran incluyendo en la familia como si yo no existiera y como si nuestra relación de más de 2 años no valiera para nada. Recientemente, el bebé de mi cuñada cumplió un año y la chica en cuestión también estuvo presente en la fiesta. Las tías y primos de mi novio no paraban de hacerme comentarios como ¡Ay, ya quita esa cara! Se te nota que no la soportas. Fulanita siempre me cayó mejor que tú. No te pongas así, al final tú eres la oficial, ¿no? ¿Para qué te enojas si se quedó contigo? Hasta que exploté. Me encerré en el cuarto con mi novio y le grité que estaba harta de que no pudiera poner un alto a su familia. Él y yo ya habíamos tenido problemas antes porque me molestaba que ella estuviera presente en todos los eventos familiares. Y me dolió muchísimo darme cuenta que él no tomaba en cuenta todo el dolor y todas las inseguridades que su presencia me provocaban. Después de esta situación, él me juró y perjuró que ya había hablado con su hermana y que sería la última vez que esa chica estaría presente en los eventos familiares. Hace unos pocos días, fue boda de una de sus primas. Y aunque me imaginaba que esa chica podría aparecer, tenía la esperanza de que no fuera así. Llegamos al lugar y todo parecía estar en completa calma. Ella no estaba por ningún lado. Yo me sentía de lo más tranquila. Hasta que de pronto, ella se apareció de la nada. En cuanto la vi, mi enojo fue demasiado evidente. Nos salimos de la fiesta y nos fuimos al carro. Ahí lloré desconsoladamente porque me di cuenta de que ella siempre estaría presente en la vida de mi novio. Un rato después, su mamá salió de la fiesta y discutimos un poco. Ella me dijo, ¿Te enojaste porque vino esa muchacha? Diego y ella no tuvieron nada. Ya déjate de shows. A lo que yo le respondí, Usted no sabe cómo fueron las cosas. Desde el bautizo, toda la familia habla mal de mí. Mi suegra, con un tono demasiado molesto, me dijo que ella jamás había hablado de mí y que todo era una invención de mi cabeza loca para llamar la atención. Y se fue furiosa azotando la puerta del auto. Mi novio ni siquiera dijo nada para defenderme. Y desde entonces, su mamá prácticamente no me habla, haciendo que el ambiente se sienta demasiado incómodo cada vez que estamos cerca. Debo agregar que yo quería ser la madrina del bebé de mi cuñada. Pero esa chica le dijo que no, que como yo solo era la novia de su hermano, y ella era su amiga, entonces que mejor ninguna de las dos debía ser madrina. Eso también me molestó muchísimo. Realmente no son celos. Esa chica ha llegado con su novio a la casa, pero me parece terrible que tengamos que estar en el mismo lugar. Saber que mi novio estuvo tan enamorado de ella durante tantísimo tiempo, me hace sentir verdaderamente mal. Por favor, díganme la verdad. ¿Estoy siendo la mala por molestarme y sentirme así dentro de esta situación? Híjole. Siento que, uno, tú deberías trabajar un poquito más en tu seguridad. Porque no puedes permitir que el hecho de la presencia de una persona dañe tanto tu estado de ánimo y dañe tanto la relación que tengas con tus suegros y con la familia de tu pareja. Punto número dos. ¿Qué pedo con la morra? O sea, también, yo estoy de acuerdo, puedes encariñarte muchísimo con la familia de alguien. Pero no chingues, o sea, ya tiene otra pareja, ya qué madres haces yendo ahí a todos lados. Hay personas a las que les gusta tener a alguien que les esté rogando. Y es evidente que esta morra supo que el vato estuvo enamoradísimo durante cinco años y tal. Y el hecho de seguir yendo y seguir queriendo molestar a la novia, lo hace por jodona. Porque la neta, ¿qué tienes que hacer ahí si él ya tiene otra pareja? No pienso que seas como tal la mala, pero sí pienso que debes trabajar en tu seguridad. Porque si ella se está dando cuenta que a ti te afecta su presencia, menos va a dejar de hacerlo. Porque así hay morras que son jodonas, güey. O sea, son jodonas. Si tú le estás demostrando una y otra vez lo mucho que te duele, no va a dejar de hacerlo porque lo único que está queriendo es molestarte. Entonces aquí tienes de dos. O te vas o aprendes a que no te moleste la situación. Por eso dicen es más fácil cambiar de hombre que cambiar al hombre. ¿Te vas a ir o te vas a quedar? Punto. Entonces no eres la mala, pero tienes que tomar una decisión. Y la decisión va basada en qué tanto te quieres a ti misma. Vámonos ahora con el segundo chismecito de la noche. Estoy segura que la exesposa de mi esposo me hizo brujería. Tengo un matrimonio de ensueño. Mi esposo es un hombre increíble que siempre me ha tratado bien. Él tiene dos hijos de una relación anterior. Sin embargo, hace unos años su expareja decidió alejarlos de nosotros. A pesar de todo, los hijos de mi esposo son unos niños verdaderamente adorables, educados y respetuosos. Los considero casi casi como si fueran mis propios hijos. Y ellos la verdad es que me quieren muchísimo. Tan buena era nuestra relación que decidimos ponerles su propia habitación para cuando vinieran a visitar a su padre. Para que tuvieran un poco de privacidad. A mí me encanta sentirme parte de la vida de estos niños. Pero todo comenzó a cambiar cuando tuve a mi bebé. El cual, desgraciadamente, falleció poco después de haber nacido. Durante mi embarazo, los hijos de mi esposo no estuvieron con nosotros porque su madre no lo permitió. Y después de la muerte de mi bebé, comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas en nuestra casa. Yo empecé a ver a una mujer en el reflejo del espejo. Y sentía que alguien me perseguía. Pero solo cuando estaba dentro de la casa. Soñaba muchas veces con una mujer que venía y se llevaba a mi bebé. Y me decía que jamás podría ser feliz. Te voy a ser sincera. Yo no creía en la brujería. Pero mi esposo y yo comenzamos a pensar que algo muy raro estaba pasando. Comencé a notar que aunque me alimentara bastante bien, estaba perdiendo peso de una forma verdaderamente alarmante. Además de que mi esposo y yo peleábamos constantemente cuando estábamos dentro de la casa. Fuera de la casa, seguíamos siendo una pareja perfectamente feliz y normal. Era como si estar en la casa nos volviera irritables y extremadamente sensibles. Cuando por fin volvieron las visitas de los hijos de mi esposo, de la nada empezaron a tener muchísimo miedo de dormir en su cuarto. Diciendo que estaban viendo a una mujer y a una niña con los ojos rojos. Nosotros ya preocupados por la situación, hablamos con mi mamá, quien nos dio agua bendita para rociar por toda la casa. Y aunque los niños dejaron de ver las cosas y las figuras, seguían sin querer dormir en su propio cuarto. Mi estado de salud seguía empeorando y la gente cercana a mi esposo comenzó a notar que no me veía para nada bien. Finalmente decidimos buscar ayuda y acudimos con una persona que nos hizo una limpia. Esta persona nos dijo que llevábamos algo verdaderamente pesado encima, especialmente yo. Después de la limpia, investigamos al respecto y descubrimos que la expareja de mi esposo y su madre eran las responsables de lo que nos estaba ocurriendo. Ellas habían recurrido a la santa para maldecirnos, ya que en su retorcida cabeza, según ellas, yo era la amante de su esposo. El curandero nos aconsejó que nos alejáramos de los hijos de mi esposo porque la situación se había salido de control a nivel de que la santa podía llevarse incluso a los niños. Decidimos seguir su consejo y desde entonces la ex no ha permitido que los niños regresen, aunque mi esposo sigue buscando la manera de verlos sin que ella se entere. Dime la verdad, ¿tú crees que nos merecemos todo esto? Siento que es un tema bien delicado porque se manejan como muchas energías y yo personalmente sí creo que puedes llegar a afectar a otros. Entonces yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho fue alejarse y me da muchísima pena por los pobres niños que van a crecer lejos de un padre que sí los amaba y demasiado cerca de una mujer lo suficientemente loca como para quererse meter con la santa. Porque mira, yo no sé si ustedes lo sepan, pero dicen que la santa lo cobra todo. Y claro, por andar haciendo favores tiene el derecho de andar cobrando, entonces si no quieres que regrese a cobrarte de una manera que tú no esperas, mejor no te metas ahí. No te lo mereces y no eres la mala de ninguna manera. Tercer chismecito de la noche. Mi hija también es tu hija. Hace cinco años conocí a Germán, quien ahora es mi esposo. Él y yo ya teníamos hijos de nuestras relaciones pasadas. Desde el principio, cuando nos estábamos conociendo, Germán me hablaba maravillas de la relación que llevaba con la mamá de su hija. Y él no perdió oportunidad para presumirme lo bien que se llevaba con su ex. Lo mucho que su familia la amaba a ella y a su hija. Y aunque me pareció bastante extraño, yo me enamoré profundamente de él. Al poco tiempo de salir, terminamos viviendo juntos. Y luego de un corto tiempo, nos casamos. Sin embargo, durante todo este periodo, él jamás tuvo interés en presentarme a su hija. Y me decía que la mamá de la niña era muy controladora y que solo podía ver a su hija bajo supervisión. Así que no podía traerla para presentármela. Yo simplemente acepté la situación. Dejé de cuestionarme las cosas y con el tiempo, pues quedé embarazada de una preciosa niña. Germán estaba más feliz que nunca. Pero esta felicidad le duró muy poco. Ya que unos días después, me enteré que la mamá de su hija le había prohibido verla de manera definitiva. Al mismo tiempo que pasó esto, descubrí que no era la primera vez que ella hacía algo por el estilo. Antes de estar conmigo, Germán había tenido otra novia. Y la ex le había hecho exactamente lo mismo, utilizando a su hija como arma para condicionar a mi novio hasta el punto de que finalmente lo obligó a terminar su relación con esa otra chica. Pasaron los meses y después de un largo proceso legal, Germán logró recuperar el derecho a ver a su hija. Yo, sin embargo, nunca la vi en persona porque preferí darle su espacio, esperando que ella misma decidiera cuándo estuviera lista para conocerme. La niña, que ahora tiene 14 años, pidió conocer a mi hija, quien realmente es nuestra hija. Y yo estuve totalmente de acuerdo. O sea, se refiere a la hija de ella, pero como ahora está casada con Germán, pues Germán adoptó a la niña. Sin embargo, la familia de Germán se puso en un plan verdaderamente pesado. Incluso me llamaron para decirme que mi hija no tenía por qué conocer a la hija de Germán, porque realmente ni siquiera son hermanas. Esto me molestó muchísimo. Y cuando se lo conté a mi esposo, él decidió que nuestra hija ya no iría más a visitar a sus familiares, lo cual me enfureció muchísimo más. Siempre le digo que nuestra hija también se merece su lugar y que no debería ser ignorada, porque también ella es parte de nuestra familia. Pero siento que él no lo entiende. Cuando le expreso mi molestia, su respuesta siempre es, pues ¿qué quieres que yo haga? ¡Estás exagerando! Lo cual me hace sentir verdaderamente frustrada. En las reuniones familiares, a veces actúan como si mi hija no existiera. Si Germán está presente, medio la saludan, pero el resto del tiempo actúan como si ella fuera invisible. En las fiestas, toman fotos de todos los primos, pero a mi hija nunca la incluyen en las fotos grupales. En su fiesta de cumpleaños, algunos de sus tíos no asistieron, lo cual pude ver que le dolía profundamente, porque ellos siempre están presentes en las fiestas de los demás primos y hasta cooperan para hacer la fiesta cada vez más grande. Pero con mi hija no lo hacen. Hablé de esto con la mamá de Germán y, aunque no lo negó, me dijo que les diera tiempo para que le tomaran un poco de cariño a la niña, aun cuando él y yo ya llevamos más de tres años casados. Cuando le contesto a Germán, en lugar de preocuparse, me dijo que yo era una chismosa de lo peor y que su familia no estaba haciendo nada malo, porque simplemente aún no se acostumbran a alguien que no es de su sangre. Siento que no tratan a mi hija como a los demás niños y la hacen a un lado, y eso me duele profundamente, porque ha sido así desde que llegamos con ellos. A este punto yo ya estoy verdaderamente harta y sinceramente estoy considerando separarme de Germán. Él y yo la verdad es que no peleamos, nos llevamos bastante bien, pero mi hija es primero. Si él no le da su lugar y no la defiende, creo que es momento de que yo haga lo necesario para proteger el bienestar de mi hija. ¿De verdad estoy exagerando con la situación? No, tu niña vale más que eso. Si tú estás viendo que esa familia la ignora, ¿sabías que ignorar también es un nivel de violencia en el violentómetro? Si tú estás permitiendo que ignoren a tu hija, que la hagan a un lado, a pesar de ser chica, ¿cuántos años tendrá? Tiene más o menos la edad de la hija de Germán, ¿no? Tendrá unos 13, 14. Está en la mera etapa donde son más sensibles, todavía están aprendiendo a manejar bien sus emociones y tienen toda la etapa de la adolescencia donde todo está más sensible y todo, y tú estás permitiendo que la humillen de esa manera, evidentemente lo sabe, lo siente. Es momento de que te vayas. Yo sé que quieres mucho a Germán, pero él no le está dando lugar a tu hija. Se casó contigo y eso es algo que yo siempre les he dicho. Si te casas con una persona que ya tiene hijos, quieres tanto a la vaca como a los becerros. Ya te casaste con una mujer con hijos, quiere ahora a sus hijos también. No es justo que le hagas, que hagas sufrir a la niña y que lo justifiques diciendo, es que no es de su sangre. No se me hace justo que hagan ese tipo de cosas y alejen a los niños que tampoco logran entender por qué no los quieren de la misma manera que a los demás. Yo estoy de acuerdo en que te alejes. Pienso que lo mejor que puedes hacer es proteger la estabilidad tanto mental como física de tu hija. Pero en decisión unánime no estás siendo la mala y estamos de acuerdo en que necesitarías divorciarte o alejarte de esa familia. Vamos con el cuarto chismacito de la noche. ¿Soy la mala por empujar a la novia de mi mejor amigo? Mi mejor amigo está saliendo con una chica con la que lleva casi seis meses de relación. Desde la primera vez, todos en nuestro grupo de amigos tratamos de incluirla. Pero yo noté que tenía algunas actitudes extrañas hacia mí. Al principio pensé que tal vez yo estaba exagerando. Pero luego mis amigos hicieron algunos comentarios que me confirmaron por completo todas mis sospechas. Te daré un poco de contexto. Conozco a Axel, mi mejor amigo, desde que teníamos 10 años y hemos sido inseparables desde que nos conocimos. Esto ha hecho que nos tengamos demasiada confianza y cariño, pero solo como amigos. La novia de Axel tenía la costumbre de imitarme en prácticamente todo. Si yo me cortaba el cabello a los pocos días, ella hacía lo mismo. Si me cambiaba el color de cabello o utilizaba algún estilo de ropa, ella hacía exactamente lo mismo. Al principio pensé que todo era mera coincidencia. Después de todo, nadie es dueño de un estilo, ¿verdad? Pero la cosa se volvió más incómoda cuando descubrí que se la pasaba viendo todas mis historias en redes sociales, aunque ella ni siquiera me sigue. Todo emperó cuando un día fuimos a una plaza a buscar unos materiales que necesitábamos para la universidad, cuando uno de nuestros amigos subió una foto del grupo a Instagram. Hasta ahí, todo normal. Después de un rato, debimos separarnos porque se había hecho bastante tarde y aún teníamos cosas que comprar. Así que terminé yendo sola con Axel por algunas de las cosas que faltaban. Íbamos caminando de lo más normal cuando de repente escuchamos a alguien gritar su nombre de una manera histérica. Era su novia. Ella se acercó hecha una fiera hacia nosotros, gritando que ella siempre lo había sabido, que estaba segura que nosotros éramos amantes y que si no era cierto, entonces ¿por qué Axel no le contestaba los mensajes y ella era mucho más importante que yo? Mi amigo, en un intento de calmarla, se la llevó de la plaza mientras ella seguía gritando como una verdadera loca. Más tarde recibí varios mensajes de ella exigiéndome que no volviera a acercarme a su novio porque él era suyo y de nadie más. Yo le respondí que nuestra amistad era de años y que solo dejaría de hablarle si él me lo pedía. Al cabo de un rato, él me escribió para contarme que había terminado con ella, pues resulta que su ahora exnovia le había exigido ver nuestras conversaciones. Y cuando él se las mostró, se volvió loca al no encontrar absolutamente nada comprometedor entre nosotros dos, diciendo que seguramente lo habíamos borrado todo, que seguramente hablábamos desde otro celular y puras locuras por el estilo. Dos días después, fui a un parque y subí una foto en redes sociales del lugar en donde me encontraba. No pasó ni media hora cuando ella apareció de la nada. Comenzó a amenazarme y a exigirme que le entregara mi celular porque iba a revisar mis conversaciones con Axel, porque estaba segura de que yo era la amante y que no iba a permitir que siguiera viéndole la cara de p***. Yo ya estaba harta de la situación, así que simplemente la empujé para poder alejarla de mí. Y le dije que estaba loca y que necesitaba ayuda urgentemente. Ella se aventó al suelo y comenzó a llorar como una loca desquiciada mientras yo me iba de ahí lo más rápido posible. Ahora estoy recibiendo mensajes de sus amigas diciéndome que soy una es... Y que cómo me atreví a empujarla, que van a hacer que toda la escuela se entere de la clase de prostituta que soy. Por favor, dime la verdad. Soy la mala, no eres la mala. De hecho, aléjate lo más posible. No digo que te alejes de Axel porque Axel no tiene la culpa, pero la morra llegó a un punto de obsesión con él en el cual quien va a salir más afectada vas a ser tú. Porque mira, a su parece chiste. Pero te lo juro, mientras más tóxica es una relación, parece que estúpidamente nos volvemos más adictos. Y queremos seguir y seguir entonces las probabilidades de que Axel regrese con ella son verdaderamente altas. No te voy a mentir. Mientras más tóxica es una relación, mientras más problemas hay, más queremos estar ahí y ahí. Porque tenemos este instinto de querer corregir las cosas, de que vamos a lograr que funcione. Y solo nos engañamos a nosotros mismos, dándole vueltas una y otra vez a una relación que evidentemente no tiene futuro. No está bien. Corre y corre muy lejos. Los rumores al final se desaparecen. Aparte, solo tiene que importarte la opinión de las personas que te quieren y a las que tú quieres. De ahí en fuera la opinión de los demás. Qué chulada, no te preocupes si andan diciendo de que tú eres una p*** o una cualquiera. Ni te preocupes, todo cae por su propio peso y va a llegar el momento en el que se den cuenta lo loca que está esa morra. No eres la mala. Vamos con el último chismecito de la noche. ¿Soy el malo por no querer pagar la boda? Te daré un poco más de contexto. Mi novia vivía con su familia a una hora de distancia de donde yo vivo. Y nuestra relación duró aproximadamente unos dos años, incluyendo el compromiso. Yo le pedí matrimonio en diciembre de 2022 y al año de ser novios, ambos habíamos decidido que nuestra boda sería en marzo de este año. Ella y yo llegamos al acuerdo de dividirnos los gastos de la boda 50-50 y comprar los muebles para la casa de la misma manera. O sea, 50-50. A mediados de junio del año pasado, me sugirió que viviéramos un tiempo juntos para que ella se adaptara a la vida de casados. Y me pidió que durante dos o tres meses, yo me hiciera cargo de todos los gastos mientras ella se acoplaba a vivir en una nueva ciudad y dejaba a su familia. Yo accedí a que fuera por un mes porque no es fácil salir de sus comodidades, ¿verdad? Pero eso sí, le pedí que después de eso me ayudara con los gastos y acordamos que todo sería equitativo a lo que los dos ganáramos en nuestros trabajos. En octubre de ese mismo año, tuvimos una pelea bastante seria y estuvimos a punto de cancelar la boda. Todo esto porque ella quería que yo me hiciera cargo de todos los gastos y no solo por unos meses, sino que para siempre. Ella decía que yo no entendía el sacrificio que ella estaba haciendo al dejar a su familia, su trabajo, sus amistades y su ciudad atrás. Esto a mí me molestó bastante porque ya teníamos un acuerdo y porque al final yo necesitaba su ayuda. No porque no pudiera, sino porque teníamos planes de comprar una casa, ahorrar, viajar, etc. Y siendo honestos, es muy difícil conseguir todo esto si solo yo aporto a nuestra vida de pareja. Después de varias peleas, acordamos que hablaría con un tío suyo que le podía ofrecer un trabajo cerca de donde vivíamos. Él aceptó, pero ellos dos jamás hablaron de un sueldo formal. Pasaron los meses y yo le preguntaba si ya había hablado con su tío y no por molestarla, sino para saber con cuánto dinero íbamos a contar y poder hablar de una renta, de un plan de ahorros y de cosas para nuestro futuro. Los meses pasaron de octubre a febrero y aún no había hablado con él sobre el tema del sueldo. Unos días después, ella me dijo, ya deberíamos de dar el apartado para lo de la casa. A lo que yo le contesté que cuando ella hablara con su tío y supiéramos cuánto iba a ganar, lo haríamos. Mi novia se enojó y esto ocasionó que empezáramos a discutir de una manera horrible. El día siguiente seguimos discutiendo y la verdad yo ya no sabía qué hacer o qué más decir para que ella entendiera por qué era tan importante que me ayudara con estos gastos. Ese día teníamos la plática matrimonial y la verdad sentía que tenía que encontrar la manera de hacerla entender nuestro arreglo. Este fue el segundo error que cometí. El sábado teníamos una cita con el padre que nos iba a casar y esa mañana ella me dijo, Entonces, ¿qué hacemos? Ya te dije, trabaje con él o no, tú debes poner la casa y todo lo necesario para que me vaya y valga la pena haber dejado todo por irme contigo. A lo cual yo le contesté, entonces lo mejor será que no nos casemos. Total, que voy a la diócesis. Ella estaba súper enojada y ni me saludó. El padre preguntó que por qué nos reuníamos, a lo que yo le contesté, Mire padre, la intención era reunirnos para casarnos, pero por las condiciones que me está poniendo, yo no me puedo casar con ella. Así que le pido una disculpa y le agradezco de todo corazón su tiempo. El padre se ofreció a mediar la situación, así que hablamos. Ella usaba el pretexto de que estaba dejando todo por irse conmigo, que ese era su proyecto más importante y que no se sentía respaldada por mí. Yo le dije que me dolía mucho que no viera, que yo también estaba sacrificando muchísimas cosas, porque estaba dejando mis comodidades para poder ahorrar dinero para nuestra boda y nuestra vida juntos. Que entendía el sacrificio que estaba haciendo y que se lo agradecía, pero que si no quería casarse, que no lo hiciera, que yo no la iba a obligar a nada. Total, que el padre no nos ayudó en nada. Reconoció a ambas partes y nos pidió que fuéramos a la capilla para orar por un poco de iluminación. En algún punto, ella se salió de la capilla y yo pensé que simplemente ya se había ido. Cuando salí y empecé a caminar al coche, me dijo, deberíamos hablar. Ambos nos subimos al auto y ella se puso a llorar y seguía insistiendo en que yo no la estaba comprendiendo. Yo le dije, es que nadie entra a un trabajo sin saber cuánto va a ganar, a lo que me respondió. Pero es que no sé cuánto voy a ganar porque no es como tu trabajo, que cada mes ganas la misma cantidad. Me saqué muchísimo de onda y le dije, espera, ¿y por qué no me habías dicho eso antes? ¿Por qué te esperaste hasta ahora para decirme todo esto? ¿No crees que es importante que sepamos para que podamos planear nuestros gastos? Ella se quedó callada y después de unos minutos me dijo, es que he estado ahorrando porque si un día voy al súper y veo un shampoo que me guste, pues quiero tener dinero para poder comprármelo. Ahí fue cuando exploté. No tiene nada de malo que junte dinero para sus gastos personales, pero estamos por iniciar una vida juntos. La prioridad debe ser pensar cómo vamos a sobrellevar los gastos básicos de una pareja. Y la verdad sí me molestó muchísimo porque había hablado innumerables veces con ella sobre este tema que era algo que me tenía muy preocupado y que no me dejaba dormir. Y mientras ella ahorraba para su shampoo, yo había dejado hasta de usar mi auto para ir al trabajo, a pesar de que me quedaba a hora y media de distancia solo para poder ahorrarlo de la gasolina y tener más dinero para el futuro de ambos. Yo no podía creerlo y solo dije, espera, entonces me estás pidiendo que todo lo que gano sea para los dos, pero tú estás pensando solo en ti y en tus gustos? Entonces, ¿quién es quien realmente está siendo egoísta y no quiere sacrificar nada? Te he pedido tu ayuda innumerables veces. Nunca te pedí que ganaras lo mismo que yo, pero sí que me apoyaras con lo mínimo. No tienen que ser 10 mil pesos a la semana, pero sí mínimo me hubieras dicho, amor, sé que no es mucho, pero te puedo ayudar con 2 mil pesitos. Me habrías ayudado a alivianar muchísimo la carga y no hubiéramos llegado hasta este punto. Al otro día en la mañana me escribió y me dijo, te recuerdo que tenemos compromisos. Yo no le contesté porque realmente necesitaba tiempo para pesar las cosas. Después de una semana sin hablar, me escribió para vernos. Cuando llegó, le dije que las cosas entre nosotros no iban a funcionar. Le expliqué que buscábamos cosas diferentes. Yo quería a alguien que pudiera apoyarme en mis momentos difíciles y ella buscaba a alguien que la mantuviera. Hablamos y terminamos las cosas bien. Nos deseamos lo mejor y cada quien tomó su camino. Tengo que admitir que un mes después de la fecha de nuestra boda, le escribí para pedirle una disculpa y para ver si había manera de que retomáramos las cosas, pero ella no me contestó. Una semana después me escribió un mensaje diciendo que yo era el responsable de todo lo que había pasado y que debería reponerle el dinero que ella había gastado en la boda. Alrededor de unos 39 mil 500 pesos mexicanos. Yo tenía los muebles que previamente habíamos comprado juntos y la verdad es que le dije que no iba a pagarle ni un solo centavo porque no era justo. Discutimos y me mandó a citar en una junta de conciliación para que le entregara todos los muebles. Yo no quería ir, así que me conseguí un abogado, el cual me dijo que si iba a la junta, no solo iban a ir por los muebles, sino por todo lo que yo tenía en la casa. Así que mandé los muebles a su casa para evitar más enfrentamientos. Después de un mes, ella volvió a escribirme un mensaje en donde decía Aprovecho para recordarte que tenemos pendientes por resolver lo de la mesa de regalos, los gastos relacionados a la fiesta y el daño moral ocasionado por la cancelación de la boda. Yo no le contesté y volvió a citarme a una junta de conciliación. Desde entonces no me han vuelto a citar, pero sí me ha vuelto a escribir que yo le debo todas esas cosas. Quizá debería mencionar que en algún punto yo le ofrecí que se quedara como compensación con el anillo de compromiso y el vestido de novia, que en conjunto rondaban los 60 mil pesos mexicanos. Ella nunca reconoció este ofrecimiento, pero sí se quedó con todas las cosas. Y siguió insistiendo en que yo le debía lo que ella había gastado. Y la verdad es que para mí eso simplemente es que ella no quería dejarme de molestar. Entre su vestido, el anillo y mi parte de la boda superan los 100 mil pesos mexicanos en total. Aunque después de hacer cuentas y revisando mis estados bancarios, entre viajes para ver lugares de la boda, comidas y etc., los gastos rondan los 220 mil pesos mexicanos. Entonces, ¿soy el malo de la historia? ¿Estoy haciendo mal al no querer devolverle nada? No, qué gusto que no te hayas casado con ella, chulaba, porque una mujer así, neta, qué mal. Y digo, no está mal que tú quieras casarte con alguien que te mantenga el hogar y tal, pero tampoco está bien que sea la exigencia así. Hay hombres a los que les gusta una esposa tradicional y si tú quieres ser una esposa tradicional, consíguete un esposo tradicional. Hay hombres como él que les gusta 50-50 y mujeres a las que les gusta 50-50 y también está bien. Nada está mal o bien. Lo que está mal es querer obligar a la otra persona a aceptar tus ideologías en ninguna de las cosas, ni en política, ni en religión, ni en nada, como si fuera la verdad absoluta. Qué bueno que no te quedaste con ella, porque estoy segura que ambos van a tener la posibilidad de encontrar lo que están buscando con otra persona. Pero el hecho de que te haya exigido y todavía se quedara con todas las cosas y te siguiera pidiendo más y más y más y más y más, porque es una mujer que lo único que buscaba en ti era dinero y eso no está padre. Solo es cuestión de encontrar una persona que tenga los mismos objetivos o la misma visión que tienes tú. Pero esta mujer no era para ti y qué gusto que solo te costó 200 mil pesos. Suena muchísimo, es muchísimo dinero, pero qué bueno que solo te costó eso. Porque más adelante, con más años de matrimonio, con hijos, te pudo haber costado mucho más. Y mira, así como la estamos viendo, imagínate que hubieras tenido hijos, no te hubiera permitido verlos. No eres el malo y claro, yo también estaría muy enojada si a mí me quisieran obligar a pagar todavía más de lo que ya pagué. Y con esto llegamos al final de nuestro viernes de chismecitos. Espero que te hayan gustado los chismes de esta noche o que al menos te hayan parecido interesantes. Ya sabes que puedes enviarme tu chisme a mi correo, el cual te está apareciendo en pantalla en este momento. Y que te invito a que me sigas a través de todas mis redes sociales, donde me encuentras en todos lados como Frida Arellano. También pues aprovechando, si tienes la oportunidad, déjale un dedito arriba, dale un like, suscríbete, que es completamente gratis y a mí me ayudas muchísimo. Estamos por llegar a los 12 mil seguidores y estoy muy feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo viernes de chismecitos. Bye.